Estamos bailando en este programa, aquí, en esta ocasión. Saludos para Hugo Coco y las cámaras de YouTube que nos están acompañando en esta gran ocasión. Vamos a partir de los grandes éxitos en esta noche, una de las cumbias, una de las cumbias esposas del mundo entero. El tema occidente se llama la mamá, la mamá de todas las cumbias. En esta gran ocasión, una de las cumbias a Rosa, para que todos se pongan a bailar y divertirse en esta gran ocasión. Y toda la gente de la región no se apaga, y toda la gente de la colonia la blanca. Gracias por estar aquí y estará con nosotros en este programa. Vamos a bailar, vamos a ver cómo se dice que nos dice más o menos así. Dice, lo que dice y no, de cumbia, la mamá de todas las cumbias. Y dice así, y dice esta noche, esta noche. Dice, lo que dice y no, de cumbia, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá de todas las cumbias. Dice, lo que dice y no, de cumbia, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Dice, lo que dice y no, de cumbia, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Dice, lo que dice, es la mamá, la mamá. Dice y no, de cumbia, la mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 y en esta gran ocasión vamos a hablar de Ecuador algo de la cruz de la ecuatoriana que quiero poner para toda la gente en esta gran ocasión entonces vamos a ver que nos dice más o menos la ciencia arriba de la cumbia ecuatoriana esta noche para ustedes y dice, y dice, o menos esta noche y dice, o menos la cumbia ecuatoriana y dice, o menos la cumbia ecuatoriana vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vengan 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 y dice, o menos la cumbia ecuatoriana y dice, o menos la cumbia ecuatoriana y dice, o menos la cumbia ecuatoriana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!